Luego de cuatro días de intenso intercambio, se clausuró la Conferencia Mundial Globalización, Territorios e Integración, organizada por la International Association of Schools and Institutes of Administration, y ASIA, que celebró de esta forma su edición anual en el Perú, auspiciado por el Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, LACPA. La UCCS ha participado en la organización de este importante encuentro internacional en alianza con Servir y el Ministerio de Relaciones Exteriores, contando con los partners de Stimulus y Swiss Hotel. Los profesionales por la UCCS abordaron temas puntuales en cuanto a administración pública y sociedad civil. Como hoy ocurrió con el panel de la corrupción y sus efectos como fenómeno transnacional, este no es un fenómeno solamente peruano, es un fenómeno colombiano, brasilero, mexicano. Un servidor público con carrera pública va a pensar más en cómo hago yo para que la vida de la gente cambie para mejor. Esos elementos le van a ir alejando de la tentación de la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, documentarlo, tener datos, tener análisis, tener hipótesis que expliquen por qué se presenta el fenómeno de la corrupción y también encontrar alternativas. El magíster William Muñoz expuso sobre la implementación de políticas públicas, manifestando que en la región se requiere una convergencia en los mecanismos de integración comercial. Se trata de que todas estas iniciativas de integración converjan y puedan homologar sus reglas y sus procedimientos a efectos que sea o se logre una integración más efectiva. Felicitarnos a todos como comunidad UCCI. Este gesto, como muchos otros, nos mantiene, creo yo, en la frontera de lo que es el conocimiento, el desarrollo, y esta es una expresión de lo que buscamos. ¡Gracias!